Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Eva, Eva, disculpame que te moleste, pero no llego a fin de mes. Además me ponen impuestos de ricos. Cuando votás al gobierno todavía, cuando no sos un traidor a la patria. Con la seguridad no hacen nada, nos están vendiendo humo. Cada vez estamos más pobres. Esto no fue lo que votábamos, Eva. Si acá se puede vivir bien. Igual no te preocupes, Eva. Ahora hay elecciones. Somos muchos, ¿eh? Julio Bárbaro, precandidato a senador nacional. Julio Piumato, precandidato a diputado nacional. Ciudad de Buenos Aires. Movimiento Unidad del Trabajo y la Producción. Lista 325A.